La COVID-19, uno de ellos con fuente de infección en el exterior y 18 autóctonos, es decir, contaminados dentro del territorio granmense. Pero como ya es habitual, establecemos contacto vía telefónico con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud, a quien tengo el placer de saludar. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Como ya es habitual, nos gustaría tener una actualización en detalles sobre el comportamiento de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Le escuchamos. Sí, buenas tardes, Jorgito, para ti y para todos los televidentes. Efectivamente, en las últimas 24 horas, de las 296 muestras recibidas, de ellas 19 fueron positivas. Las pertenecientes a los municipios Bayamo 10, Caotocristo 3, Manzanillo 2, Jiguaní 2, Yara 1 y Guisa 1. Y dentro de los municipios Bayamo, los repartos afectados es El Cristo, Ciro Redondo, Rosa la Vallamesa y San Juan el Cristo, que acumula el mayor número de pacientes confirmados. Ya hoy tenemos ingresados en nuestra provincia, en los diferentes centros de aislamiento, las diferentes modalidades, 463 pacientes, de ellos confirmados activos 77, confirmados dentro de la provincia, fuera de la provincia 41 pacientes, que son los pacientes que están en Santiago de Cuba, sospechosos 139 y contactos 274 pacientes. Y la provincia ya acumula un total de 520 casos confirmados, de ellos 404 autóctonos, 116 viajeros y 57 pacientes en la edad pediátrica. Dentro de los pacientes que tenemos hoy en Santiago de Cuba, solamente tenemos reportado un paciente grave, que es una señora de 68 años con una comorbilidad asociada, que bueno, está en grave estable. Doctora, hay un elemento que me llama la atención, lo analizaba usted en la jornada anterior, y está relacionado precisamente con el incremento de casos positivos en edad pediátrica. Llama la atención, diría yo, porque realmente estamos hablando de niños, un sector vulnerable, ante esta terrible enfermedad. Me gustaría que desde el punto de vista médico, usted, pues bueno, le dijera a la familia, le transmitiera a la familia los riesgos que puede ocasionar esta enfermedad en niños, para así incrementar un tanto más la percepción del riesgo. Así es, Jorgito, ya nosotros vemos realmente con mucha preocupación el incremento de los pacientes en la edad pediátrica. Hemos tenido inclusive hasta lactantes positivos, tuvimos un lactante de 6 meses positivo, y ya acumulamos en la provincia 57 casos. Y, afortunadamente, todos nuestros pacientes en la edad pediátrica han evolucionado de manera satisfactoria. Ninguno ha llegado a estar reportado ni grave ni crítico, porque, bueno, demostrado está ya por las estadísticas que en el caso de los niños evolucionan hacia una... El sistema inmunitario de los niños, pues permite que los niños evolucionen de una manera más favorable que el adulto. No significa que sea absolutamente así en todos los casos. Nuestra provincia ha tenido la suerte de que no ha tenido que lamentar ningún niño grave ni crítico, pero sí, en otras provincias, sí hay niños que han llegado hasta la criticidad, es decir, al estado grave o crítico. Afortunadamente, el país no ha fallecido ningún niño por COVID, pero el niño, al igual que el adulto, está sometido al mismo riesgo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos niños que tienen morbilidad asociada, tenemos niños que están inmunodeprimidos, tenemos niños asmáticos, tenemos niños con enfermedades oncológicas, tenemos niños con enfermedades hematológicas, con enfermedades degenerativas, que lo hacen ya ser un niño más vulnerable a complicarse en el caso de que fuera contagiado por esta enfermedad. Y entonces, bueno, mi consejo a los padres, la responsabilidad total de cuidar por la salud de un niño la tenemos los adultos, la tenemos los tutores legales de esos niños, la familia donde ese niño se desarrolla, es decir, donde ese niño se desarrolla, se desenvuelve. Por lo tanto, es absolutamente responsabilidad de esa familia cuidar a los niños. Y es un derecho que tienen hoy los niños de ser cuidados. Y es un derecho que le violentamos cuando sometemos a un niño a un riesgo importante de ser contagiado. Y como yo reitero, es una enfermedad altamente contagiosa, pero no incontrolable. Y en el caso de aquellas familias que hoy tienen pacientes vulnerables, de aquellas familias donde hay pacientes que por su trabajo, por su... tienen que moverse, tienen que salir a la calle todos los días. Aquellas familias que tienen hoy trabajadores que trabajan en centros que son altamente riesgosos, como por ejemplo los trabajadores de la salud, los trabajadores de los servicios, los trabajadores de aquellas empresas que no paran nunca, que están 24 horas, que no pueden parar, y que hoy es el riesgo de salir a la calle de todos los días para un centro de trabajo donde yo tengo alta posibilidad de contagiarme. Pero si en esas viviendas hay niños, hoy las medidas deben de ser extremas. Hoy hay que cuidarlos al doble. Hoy tenemos que traer... En esas viviendas hay que andar con un asobuco dentro de la vivienda. Hay que mantener los niños aislados. Hay que estar desinfestando tanto las manos como las superficies constantemente. Hay que tener esos niños aislados y evitar el contacto con personas que hoy pudieran tener el riesgo. Por ejemplo, en todos nuestros repartos hay personas que, bueno, que trabajan en estos lugares que yo mencioné. Y si hoy el curso escolar está suspendido y el niño es para que esté en su casa aislado, no es para que el niño esté en la calle jugando, porque ese niño que está en la calle hoy está teniendo contacto con vecinos y con otros niños que están en otras viviendas. Es decir, que el peligro es mayor cuando no garantizamos que esos niños estén en un adecuado aislamiento. Entonces, el llamado a la familia es a incrementar, a extremar las medidas, el cuidado, la responsabilidad que hoy tenemos que tener sobre los infantes. Precisamente, doctora, sobre esto yo quería que usted hiciera alusión. Gracias por el comentario, porque teniendo en cuenta que Vayamo hoy es uno de los territorios que tiene paralizado el proceso docente educativo para preservar la salud de los infantes, de los más pequeños de casa, con el objetivo de que no haya rebrotes de la enfermedad dentro de los centros educacionales, pero llama la atención que hoy en las calles andan muchos niños jugando y eso es una responsabilidad netamente familiar. Es la familia quien debe ocuparse y preocuparse por la salud de los más pequeños de casa. Las cifras no son nada alentadoras. Crece significativamente el número de contagios en los niños desde la apertura de los aeropuertos internacionales y yo creo que esa es una tarea que nos ocupa y nos debe preocupar a todos. Muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica, por los detalles. Pero antes, doctora, hay un tal evidente que se ha comunicado con nosotros y quiere que le precise los datos relacionados con Bayamo y Manzanillo, es decir, las estadísticas relacionadas con estos dos, Bayamo no, perdón, con Yara y Manzanillo en las últimas 24 horas. Que reitere la cifra de los contagiados. En el caso de Bayamo son 10 casos y Manzanillo son dos casos. En el caso de Yara, doctora, que me estaban preguntando también. Yara, un caso. Bueno, ya lo saben, esas son las estadísticas de estos municipios en las últimas 24 horas relacionados con pacientes confirmados positivos a la COVID-19. Gracias a la doctora Kenia González Medina. Doctora, como ya es habitual, estaremos esperando mañana para recibir actualización pormenorizada de la situación que hoy tiene la provincia de Granma relacionada a la COVID-19. Una excelente jornada para usted. Y usted, amigos televidentes, hacemos una pausa. Al retorno volvemos con más informaciones.